La payasita y conductora Araceli Jordaz, mejor conocida como Gomita, está en la lista de nominados a los premios MTVM y ACW 2018, y una de sus enemigas también se encuentra en la lista, aunque en diferente categoría, se trata de Daniela Alexis, la bebesita. Con la votación del público, el próximo 3 de junio en la Arena Ciudad de México, se dará a conocer el ganador de cada categoría. . Gomita compite en la categoría Instagramer Nivel Dios México, junto con Juan Pazurita, Dacia Oezca, Sofía Reyes, Leslie Polinesia, Mario Bautista, Kimberly Loaiza y Joel Pimentel de la agrupación CNCOO. . En este contexto, Gomita pidió ayuda a sus fans para que voten por ella y sea la nueva Instagramer 2018, premio que ganó Dana Paola el año pasado. . Asimismo, Bebesita se encuentra nominada en estos MTVM y ACW 2018, pero en la categoría Instastories del año. . La amorosa compite contra Luisito Comunica, Jimena Barón, Dana Paola, Debrián Show, Nicky Ham, Javier Ramírez y Lele Pons. . Los MTV Millennial Awards, conocidos también como MTVM y ACW, son premios creados por MTV Latinoamérica que reconocen a lo mejor de la generación Millennial. . Además, premian a lo mejor en música y películas y reconocen a lo mejor del mundo digital. . Este lunes, se dio a conocer la lista de los nominados a los premios MTVM y ACW 2018, y, si quieres votar por Gomita o Bebesita, tienes que entrar a la página Miau. . 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 premios MTV Miao, junto con el hashtag del nominado en Twitter. ¿Tú por quién votarás?